Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy iniciamos con esta pequeña, pequeña, digo pequeña, pero desconozco realmente si va a ser pequeña, pero creo que sí es un juego, pues de todas formas creo que corto. Este juego se llama Layers of Fear, es un juego de terror, pero terror psicológico, o sea, aquí tengo entendido que no, pues por el momento de lo que tengo entendido no vamos a tener que disparar ni nada. Es más un terror que siempre nos va a estar como manteniendo ahí en tensión constante, entonces amigos míos acompáñenme en esta historia porque me voy a arriesgar a jugar a este juego, son las 10 y 29 de la noche, vamos a ver cuántos, que alcanzo a grabar, porque voy a intentar que sean capítulos cortos. Y bueno, aquí lo tienen, este juego fue desarrollado por un estudio llamado Blooper Team, creo, creo que es un estudio además polaco, y fue estrenado en el 2016, una versión de Nintendo Switch fue estrenada en el 2018. Y pues, vamos a ver, creo que el juego tiene que ver con pintura, porque Layers of Fear, Layers, creo que lo entiendo yo como capas, ¿no? Y se suele usar mucho para hablar de capas cuando, por ejemplo, en los programas de Photoshop y eso, y cuando se habla de pintura se habla de Layers, ¿no? Capas, ¿no? Bueno, dice, Layers of Fear brinda una experiencia de juego en la que cada decisión afecta al desarrollo de la historia, igual que en la vida, las puertas que abres, los recuerdos que conservas y las sombras que exploras son lo que te define como persona, nosotros te ofrecemos el juego pero tú protagonizas el VI, o sea que se supone que cada cosa que hagamos va a afectar un poco la historia, ¿no? Vamos, voy a mirar los ajustes antes de comenzar, mirando los ajustes todo está bien en verdad, así que vamos a iniciar la partida. Entiendo cómo debes sentirte, perdido, solo, sin esperanza. Probablemente te lo merezcas, pero incluso para ti sigue habiendo un modo, un modo de recuperarlo todo. Bueno, a ver, como que la historia comienza... La única cosa valiosa que verdaderamente siempre deseaste. Acábalo. Acábalo. Solo me va a entender que nuestro protagonista, al parecer, es un sujeto de fruto, pues en la ruina, no sé. A ver, veamos, exploremos todo, algo que me gusta. Creo que estas pinturas que muestran en este juego son reales. O sea, estas, estas, algunas pinturas, ¿no? En verdad tampoco digo todas porque no he jugado todo el juego. O sea, hasta ahora estamos comenzando. Pero estas pinturas que veo acá no son del juego. O bueno, están en el juego, pero son pinturas que creo que son reales. O sea, las he visto en otros... Por ejemplo, esta sí la he visto. Incluso está en Wikipedia, creo. En algún artículo sobre arte o sobre pintura, no sé. Después lo vamos a averiguar. Voy a hacer de pronto un especial después, si me gusta el juego y todo. Ay, bueno, aquí veo que para abrir las cosas tengo que mover el mouse, agarrarlas y coger. A ver, ¿cómo abro esto? Es una noticia, dice que con barra espaciadora veo, pues, en español la noticia dice El triunfo de un artista. El estreno de la galería impresiona a los críticos. Algunos lo llaman el nuevo Caravaggio. Otros lo comparan con Van Eyck. Y un duro crítico que pidió que su nombre, que hacen al alumnato, fue más allá y lo invocó como el espíritu del gran Leonardo. Se mire por donde se mire, la exposición tuvo un enorme éxito. Mantiene un estilo único por su combinación de influencias del renacimiento y unas técnicas más progresivas. El artista acudió personalmente a su evento a acompañar a su preciosa esposa, que lucía un exquisito vestido negro. Nos confesó que el matrimonio está esperando descendencia. Ok, a ver, es un artículo de periódico, bastantes artículos guardados que nos dan a entender que es un artista que tuvo o tiene éxito, ¿no? Estimado señor, nos gustaría pedirle que por favor dejen de molestar a nuestros especialistas de control de plagas y de enviarles cartas inapropiadas. Debo informarle de que mi madre es una mujer respetable y no se toma muy bien este tipo de acusaciones. Todos nuestros empleados que han visitado su casa han informado que no hay señal alguna de roedores de ningún tipo, por lo cual hemos decidido que no haremos nada más que un spray profiláctico. Esta carta constituye nuestro último aviso. La siguiente será de nuestros abogados. Bueno, parece que hemos estado jodiendo, enviándole cartas a algún, 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 algún grupo de estos de, de plagas. Uy, el tequila que, que nos invitó. Bourbon, whisky bourbon. Pero no veo nada raro el whisky, no sé, aunque está, está como seco porque lo estoy volteando y no, no se riega el líquido. Está seco. Pero no, no puedo hacer nada más con él. Una fotografía de, parece alguien importante y le borramos la cara a nuestro protagonista, parece ser. Ok, acá diferente, no, nada. Aquí nada diferente. Estos juegos son interesantes porque hay que explorar todo, ¿no? Pero espero que ustedes me acompañen en esa exploración porque me da miedo. Cajones. Ah, ven acá hay algo, pero nada de aquí es para ver. Dominó. Nada raro, ¿no? Por acá nada raro. No, nada raro. Me gustan los efectos. Entonces, esto asumo que fue hecho, ah, este juego fue hecho en Unity, ¿no? Entonces me gustan, por ejemplo, esos efectos de las físicas, las colisiones. Por acá entramos, ¿no? ¿Esto qué es? ¿El collar de un perro? Esto sí no lo puedo leer. ¿Qué dice ahí? La longared mart avenida 7C. Y nuestra mascota se llama Pop... Popker. Popker. No sabía que teníamos perrete. Bueno, acá hay una cocina, está regado algo, pero necesito primero mirar aquí, ¿qué más cosas por acá? Acá había un cuadro, parece ser, y lo quitaron. Plano. Planos. Me gusta sonar por acá. La llave. Ya, la cerramos. Esto está re oscuro. encendimos la de ésta que hay acá hicimos como una compra compañía de prótesis aquí les una prótesis por debajo de la rodilla como la pueden haber cagado con la longitud parece que alguien con nosotros tenemos como una prótesis pero la tenemos mal cerramos la tapa del baño no quiero ver popis jalemos la cadena no sale agua aquí qué es esto veneno de ratas o sea que si tenemos un problema de ratas pero según los de la de ésta dice que no que no las hay no o sea que nuestro personaje tiene una ahora entiendo porque se escucha como el sonido de los pasos de él tiene un problema en las en las que las piernas pichas por el momento nada me asusta no más hay una tormenta afuera estamos parece que solos en casa como mi pobre angelito pero no veo nada aquí que sea para mirar para revisar dice que según lo que miremos y revisemos va a cambiar la historia no es un cajón lleno de ropa este está bloqueado bueno primer cajón que no esto acá no hay mapa no en este juego bueno esta puerta así la podemos abrir no hay un bobillito ahora sí uy, 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 trampas para ratas que porquería casi me machuco me cojo un dedo ahí qué cantidad de ratas pero porque hay tantas trampas acá o sea y todas están como muy pegadas allá ah es que allá está la casita de la ratica mira pero que hay más acá que yo pueda tomar alguna llave ah miren acá hay otra cosa dice little beanie y partners tienes problemas con las ratas llámanos y olvídate de ello pero esos no son los mismos que habíamos llamado son otros otros carerratas bueno dejemos la luz encendida porque a mí me gusta tener la luz encendida que más por acá por acá hay algo un reloj roto se paró en las 10 10 y 38 esas son las horas que son aquí yo creo que este reloj va con el horario del computador no porque ellos son las 10 y 38 igual que acá oh my god ahorita más tarde miro a ver si es verdad si cambia la hora es porque si este lugar ya entramos así ya a ver dónde más bueno este cuarto lo veo raro aquí en la mesa no hay nada más vamos a este lugar de la cocina puede ser no me gusta que se cierren las puertas así bueno aquí por acá que yo puedo hacer no nada nada un cuadro con frutas creo que también lo conozco por allá hay algo pero no me puedo agachar por allá hay algo una cajita como de algo pero no puedo coger nada de ahí acá tampoco nada de acá puedo tomar aquí es el horno frutas una pesa pero que no tengo nada que pensar aquí hay algo no nada creo que necesito buscar la llave de ese cajón de allá abajo no mío dios mío no me asusten a ver acá nada se puede tomar a perder que a mí me salió aquí está tampoco nadie aquí puerta bloqueada puedo encender la luz está apagada no veo absolutamente nada y no se puede encender la luz pero parece que era un lugar con de fruta una despensa no aquí se cayó esto no pero botaron dos botellas de vino acá si hay alguna receta me imaginé que te quedarías despierto toda la noche así que te he hecho un pequeño regalo ya sabes apuesto a que incluso rembrandt se tomaba algún respiro de su brillantez y roncaba como el resto en otras palabras que te vayas a dormir tontorron o sea pero esta carta me la dejaron cuando ahorita mismo o sea sabían que yo iba a llegar a mi casa a ver este cuarto aquí hay mensaje señor no he tocado el taller justo como me lo pidió no me puedo imaginar el desastre que habrá adentro además si tanto le importa esa habitación debería prestar más atención a dónde dejar las llaves las he dejado en su despacho que pase un buen día ok entonces para llegar a este taller necesitamos unas llaves listo pues vamos a ver si las conseguimos ah esperen que acá ay dios mío esto es un sótano no 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 me jodan o bueno vamos a bajar a ver que hay acá abajo uy no esto está muy oscuro ay no 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 me jodan aquí no creo que quede mi despacho no 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 vámonos vámonos aquí no es mi despacho me voy para arriba donde hay lucecitas y buscaré mi despacho ah por acá si hay luz miren por acá ya está un cuarto otra puerta abierta what 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 ¿qué es esto? ¿sangre? otra llave cerrada he estado trabajando toda la noche no me despiertes creo que ese era nuestro despacho ajá uy 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 no me jodan se encendió esa vaina suave ¿no? ahora busquemos nuestras llaves nada ropa ahora esta historia está como basada en qué época no sé no identifico pues por ver este gramófono me va a entender que el Galactus se estrena en llamas el catastrófico fuego en los nuevos grandes almacenes deja a docenas luchando por su vida la esperada apertura de los grandes almacenes Galactus se convirtió en un infierno cuando el cableado del edificio empezó a arder aunque la mayoría de los visitantes lograron escapar a tiempo por las salidas de emergencia numerosos desafortunados se quedaron encerrados en el edificio sin posibilidad de escapar del incendio aún se desconoce el número exacto de víctimas se especula que al menos hay una docena de personas con heridas graves el dueño del Galactic Ronald Schofield ha guardado silencio respecto a la tragedia de hoy y eso que tiene que ver con nosotros un espejo roto aquí voy a ver algo sí, sí, sí hay algo algo que puedo tomar de mesa de ahorita ahí está ahí está un anillo asumo que este es el anillo de matrimonio con nuestra esposa pero pues no veo a nuestra esposa hay como muchos detallitos pero digamos no sé si una cama entonces este es el cuarto este no es el despacho del ay no, qué sé uff o sea, no esperaba que se cayeran las botellas me pegó un susto no me esperaba lo de las botellas en serio que sí, no qué susto tan hijo de madre o sea, no sé si ustedes se asustaron pero yo sí lo siento no puedo dormir la pierna me volvía a molestar aproveché para trabajar un poco esos somos nosotros ¿no? o sea, nosotros somos los de la pata mira, acá está nuestro bastón y todo aunque porque en este momento no lo estamos usando ¿será que tenemos otro? no lo puedo ver pero bueno este es nuestro despacho es nuestro cuarto y veo que no había nada importante allá aquí dijimos que no podíamos entrar no, está también cerrado un piano con partituras esto por acá ahorita me salió algo también para tomar ah, qué chévere puedo tocar el piano mierda se cerró ok, ok esta pintura también también es real esta también es real creo bueno, ya me estoy inventando hay que es real como si yo fuera un súper conocedor de arte miércoles Dios mío ahora sí empezaron a joderme a ver a ver si él calma nos quedan dos cuartos por descubrir este es uno de ellos este sí es nuestro despacho vamos a encender las luces lo primero que uno ve a hacer cuando entra a su propia casa listo está oscurísimo no veo nada oscurísimo pero creo que es lo que busca el juego no dar esa aurora de aquí, qué hay importante nada, nada, nada esto, qué pasó acá se cayó una escalera que estábamos buscando para que se cayera la escalera y esa pintura que pero esa pintura sí también es famosa creo que incluso es una pintura de un rey o príncipe que nació con esa con esa con ese bueno llamarlo así defecto genético esa a ver lo siento te lo compensaré esta noche es nuestra vamos a hacer que sea especial lo prometiste creo que nuestra esposa nos por fin nuestras llaves qué más hay por acá mi querido amigo déjame preguntarte una cosa has perdido completamente el juicio sé que estás pasando por momentos difíciles de verdad que lo sé es por eso que te dejé que hicieras esas ilustraciones en una primera instancia por los viejos tiempos incluso te di deliberadamente una tarea fácil pensé que caperucita roja iba a ser pan comido para ti lo que no esperaba era encontrarme con esa pesadilla en potencia que me has mandado para un maldito cuento infantil de ninguna manera lo usaré y ya me arrepiento de haber hecho el pago por adelantado por favor tómate un respiro y arregla tus problemas de una vez ok parece que si realmente estamos pasando por un momento difícil porque hicimos alguna pintura de una disque caperucita roja pero al parecer la cagamos con el con el que con la representación bueno ya tenemos las llaves ahora debemos ir abajo pero quería recorrer estos cuartos ahora son una pelota bueno este cuarto está sellado también un osito este es un cuarto de un niño que es lo que se mueve asumo que este era el cuarto de nuestra hija otro otro retrato el cuarto como de nuestra hija pero tampoco veo a nuestra hija pero acá hay como alguna llave también no un juguete de bebé lo que nos da a entender que efectivamente pues si teníamos un bebé ah mira la cajita de sonido de ella pero no veo nada así hay acá hay un juguetito hay un juguetito un que cascanoe ese yo le digo ay madre what 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 empezó a sonar esto solo pero no se está moviendo a ver a ver que es esto un dibujo de ella del papá y de la mamá que más hay por acá lápices de colores nada más esto sigue sonando muy feo no me gusta venga ya me largo de acá no va a estar más aquí y vamos a nuestro taller lo que no entiendo es el sótano será que debería recorrerlo no vamos al taller directamente ay dios mío ya lo logramos what hay muchas cosas aquí así es nuestro taller de pintura ¿no? se nota que aquí estábamos bien ya no podemos ya no podemos pasar o sea que ya no pudimos recorrer el sótano joder madre de pronto allá nos daban un poquito más de historia del del juego what qué cantidad de de brochas de pintura dañadas y todo aquí se nota que se sentaban como las personas a las que él retrataba ¿no? esto es un otro yo creo que muchas de las llaves estaban abajo la embarré bueno botellas se nota se nota que tomábamos mucho a ver qué hay por acá nada interesante bueno acá hay un difícil coger este a mí una carta estoy hasta las narices de comunicarme por notas vivimos en la misma casa asumo que la esposa por el amor de dios va ven a hablarme cuando hayas acabado antes de irte a dormir wow somos unos muy malos esposos bueno estos son papeles estos son acá hay otro papel otra carta pero no es para leer lo único que nos queda es ver la pintura que asumo ah no esperen por acá hay más cosas que asumo que es la de caperucita roja ¿no? a ver perdido te lo mereces acábalo eso no fue lo que nos dijeron al principio de la historia oh dios a ver caperucita no me jodan no hay ninguna caperucita roja ahí no hay nada ahí esa fue la pintura que él hizo ¿y qué? ¿ahora qué tenemos que hacer salir? ¿what? ¿what? esto no es igual bueno a ver amigos creo que vamos a dejar el juego por aquí para comenzar la siguiente fase del juego creo que el juego se va guardando a medida que mostramos una nueva pintura entonces amigos míos les agradezco mucho por acompañarme si les ha gustado el juego por favor denle like comenten y suscríbanse y díganme si les está gustando pues para darle también continúa con más ánimo a esta historia espero hayan disfrutado esos cómodos susticos nomás que me di y nos vemos en la próxima bye bye y y y y Gracias por ver el video.